Hoy vamos a hablar de un elemento que está cotidianamente en tu casa, el café. ¿Sabías que el café se puede usar para muchas cosas esotéricas? No solamente para que tú lo tomes y tengas energía, o para que te calientes en una tarde lluviosa, o que agarres y compres un pastelito y te tomes tu café deliciosamente acompañado de tu gato o de un libro. El café sirve para hacer magia. El café es un elemento que tiene que ver con la tierra, con aterrizarnos, con la abundancia y la prosperidad. Aquí tengo café. ¿Por qué tengo café en mi consultorio? Dirás. Porque el café me ayuda a recoger las energías negativas que estén en el ambiente. El café sirve para limpiar mi campo aurico. ¿Puedo preparar una percoladora de café? Por favor, y aclaro, si es, esto es importante aclarar. No es café, no cafés de polvos, no cafés que vengan ya solubles. Esos no funcionan, no tienen la vibración requerida para trabajar en magia. Necesitas café de grano molido. Puedes ir a cualquier tienda donde vendan café y pedir que te muelan café. Café, hay diferentes mezclas que puedes hacer este de café. Pregunta cuál sería la de, cuál sería, plancha el agua con café orgánico, no sé. El que tú quieras y te vibra y te intuya. Es muy importante aquí usar, sí, la intuición. Yo uso un café en particular que me gusta mucho, que es el que yo uso para tomar, pero independientemente también para hacer magia. Prepara tu percoladora de café. Sí, lo dejas que se filtre muy bien y todo. Y cuando tengas actores energéticos, te vas a bañar perfectamente bien como lo haces normalmente con tu shampoo, con este, tu jabón. Te lavas perfectamente bien. Y después tienes tu percoladora o tu jarrita de café con agua tibia. O ya entibiecido, lo tienes ahí en el baño. Y de la cabeza hacia abajo. Te vas enjuagando y pides que todo lo que no te pertenezca, que toda la energía que no es tuya, que toda la energía que sea de escasez, de tristeza, de soledad, de amargura, de dolor, se vaya. Date tiempo en hacer esto, ¿sí? Obviamente la regadera apagada, ¿eh? No la vayas a dejar que se esté corriendo el agua ahí, sino tómate el tiempo de disfrutar el olor a café, de disfrutar cómo el café, visualizándolo, va limpiando tu cuerpo, tu campo áurico, tu energía. Ya que hayas terminado, esperas dos, tres minutos, ¿sí? Y te enjuagas perfectamente bien. Te vas a dar cuenta cómo cambia totalmente tu humor, tu energía y tu fuerza. Te vas a dar cuenta cómo es una chispa de sentirse bien, de sentirse increíblemente bien, si tú lo permites. Entonces, siempre ten café a tu casa para poder recoger las energías negativas. Date una vez por semana un baño de café para limpiar tu campo áurico. Yo soy Madeline Leandri. Nos vemos hasta la próxima. Anamkara, Asasha. Gracias. Anamkara.